¿Qué tal amigos de su canal Pólvora México? Bienvenidos a un video más. Vamos a platicar del cartucho más económico en Calibre 380 que se puede conseguir en México. Después de esta intro, comenzamos. Hola, buenas tardes amigos y suscriptores de su canal Pólvora México. Bienvenidos más a un video más. Y el día de hoy vamos a hablar de cuál es el cartucho hoy en día más barato en el Calibre 380 que es la marca PMC Ammunition en su modelo bronce en 90 granos. Vamos a platicar un poquito de este cartucho y también platicar las diferentes variantes o tipos de cartucho que tenemos y compararlas un poquito. Y no se pierdan el próximo video porque vamos a hacer pruebas con este cartucho a ver si es cierto que lo barato sale chafo siempre. Que no siempre es así pero lo vamos a ir viendo en el próximo video para que no se lo pierdan. También se viene un duelo de titanes señores. La Glock 25 contra la P07, la CZ P07. Pruebas, agrupamientos y demás para que no se lo pierdan. Muy bien señores, pues esta caja de cartuchos están ya sea en The Cam o en la Hot Cam alrededor de 430 pesos y esto lo convierte en el cartucho más económico en el Calibre 380. Podemos ver que es de 90 grains y promete una velocidad de salida de 961 pies por segundo. Es un cartucho, no es el único cartucho que lo fabrican en 90 granos. También está uno de la marca Honraday que se llama Critical Defense. Que hay muchas, no nos vamos a meter en ese tema, pero hay mucha controversia si es ilegal o no es ilegal. Porque recuerden que la ley federal de armas de fuegos explosivos señala que están prohibidos para usos civiles cualquier cartucho explosivo de fuego central, cualquier cartucho expansivo. Entonces, la cuestión es que con ese cartucho en concreto, el Critical Defense, no menciona en ningún lado de su empaque que sea expansivo y no tiene, obviamente no es modificado porque así viene de fábrica y no tiene punta hueca porque viene rellena de un polímero. Entonces, legalmente puede fungir como un cartucho legal en México, pero bueno, eso ya es otro tema. Este es el cartucho, señores, de la marca PMC que les comento que actualmente es el más económico que comercializan aquí en México. Ahorita vamos a compararlo con uno de 100 granos de Águila que vendría siendo este y uno de 95 granos que de la marca Águila también. Águila maneja dos cartuchos, dos tipos de cartuchos, de 95 y el de 100. Entonces quedaría de esta manera, el de 90 granos, PMC 95 granos del Águila y 100 granos punta plana del Águila. Si se fijan, este... la punta es diferente, el de 100 granos es el de 95 que vende la marca Águila. Entonces, yo realmente el de 90 granos y el de 95 granos no le veo diferencia solamente ligeramente, pues no sé si se puede apreciar, que ligeramente es más delgada la punta del cartucho de 90 granos. Ligeramente. El peso, el ser más ligero en cuanto a peso, pues lo debe de ser un proyectil más rápido. Entonces este debe de tener mayor penetración si haríamos, si hacemos algunas pruebas balísticas. Normalmente en México, las marcas que se comercializan, pues es Águila, PMC, Remington, Winchester y Fiocchi en 95 granos. Águila es el único que fabrica un cartucho 380 de 100 granos. Este es el de 95 y este es el de 100. Es el único que fabrica un cartucho en 380 de 100 granos. Que este lo recomiendan mucho para defensa de domicilio, señores, por ser el mayor cartucho en cuanto a peso. Pues es el que mejor poder de parada promete en caso de una emergencia, que tengas que usar tu arma de fuego para defender a ti, a tu familia o a tu patrimonio. Este es el cartucho indicado o el que trae más punch de todos, de todos los 380. Entonces, Águila nos hace el favor de hacer el cartucho de 100 granos. Entonces, volviendo a las comparaciones, pues los dos cartuchos de 90 y 95 granos, yo no le veo gran diferencia. La verdad es que no le veo gran diferencia. Solamente si se nota un poquito más delgado el cartucho de 90 granos que el de 95. Pero, como les comentaba en el próximo video, vamos a hacer pruebas con este cartucho. Hay algo que me llamó la atención también, que en la parte de atrás de la caja, viene bien clarito que son cartuchos hechos para la Secretaría de la Defensa Nacional, que los importan ellos. Entonces, pues en depósitos no creo que los vayamos a encontrar, estos cartuchos, solamente en Decam o en Otka. Este, y son hechos en Corea del Sur. Este, aquí viene que son hechos en Corea, son fabricados en Corea. Ahí está. Entonces, es un cartucho de 90 granos, Fulmeral Jacket, calibre 380, fabricado en Corea. Importado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, amigos, pues vamos a ver qué tal jalan. Yo la verdad he probado todos, toda la marca de cartuchos. Esta no, PMC no la he probado. Entonces, vamos a hacer algunos 500 tiros con estos cartuchos. Y lo vamos a documentar en video para que todos ustedes tengan la oportunidad de ver qué tal funcionan. Y tomen la mejor decisión en caso de poder escoger entre marcas de 380 y cuál es el adecuado para ustedes. Al menos por costos, este, 430 pesos por caja, por costos para práctica. Este está genial. Este es el que yo recomendaría para practicar. Y tu cartera lo va a agradecer. Y para defensa de domicilio, la verdad es que el de 100 granos. Ojo con este cartucho. He visto que no con todas las armas funciona bien, cicla bien el arma. Entonces, antes de tener este cartucho ya elegido para defender tu hogar, o para usarlo para defensa, Pruebenlo en sus armas de fuego. Este, en una Glock 25, en una CZP07, CZP10, en la Beretta 84, sin ningún problema. Pero pruébenlo en sus armas para ver que cicle y funcione perfectamente bien, porque algunas armas de fuego, por ser punta plana, tienen algún tema ahí de abastecimiento con este tipo de cartucho, ¿no? Muy bien, señores. Pues no se olviden de darle like, señores. Compartan el video. Este, y este fin de semana vamos a subir varios videos. Uno de ellos es el duelo de titanes que le comentaba, P07 contra Glock 25. Pruebas de tiro. Este, y vamos a probar este cartucho y lo vamos a documentar para que vean qué tal funciona. Ánimos, señores, a practicar el tiro.